Que tengan una refrescante tarde de viernes, primero de mayo del 2020, son las seis y dos minutos de la tarde que la estén pasando sensacional, un día menos de cuarentena, un día menos de aislamiento social y un día más de vida, de estar sanos y saludables. También que esté informado de todas las noticias que hoy se generaron y vámonos con el resumen, son las seis y van las seis. Pacto de unidad hace un llamado el gobernador con motivo del Día del Trabajo. En el marco del Día del Trabajo, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dijo en un mensaje que se vive un momento difícil por la pandemia del coronavirus, la cual ha afectado la salud y economía de los quintanarroenses. Por ello, en este día, dijo, hemos firmado con empresarios y trabajadores el pacto por la unidad de Quintana Roo para cuidar el empleo. Dijo, este primero de mayo estamos con cámaras empresariales, empresarios y sindicatos de trabajadoras y trabajadores que permitirán seguir manteniendo la planta laboral, fortalecer el capital y tener la capacidad para la recuperación económica una vez que pase la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19. Carlos Joaquín expresó que con el pacto solidario de más de mil empresas, se pudieron mantener casi 400 mil empleos en el Estado durante el periodo de distanciamiento social. en el que se aplica el programa Quédate en Casa para proteger, dicen, a las familias y evitar que se propague más los contagios. Así que bueno, ese es el motivo de esta situación que estamos viviendo. No hubo desfile en ninguno de los municipios y el gobernador solo mantuvo encuentros con empresarios para firmar este pacto de unidad. Ojalá que funcione. Cancún, Tabasco, Sinaloa, Ciudad Baja California y Ciudad de México se encuentran en el momento más crítico de la pandemia por el coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que Cancún, Ciudad de México, Tijuana y otras ciudades enfrentan la etapa más difícil de la pandemia provocada por el COVID. Se encuentran, dijo, en momentos muy críticos. Durante la conferencia de prensa matutina este viernes, dijo que entre el 6 y 8 de mayo se espera la etapa más crítica de la pandemia. Es decir, que Cancún y otras urbes de México se ubicarán en el pico de la enfermedad por 10 días más. En el caso de la Ciudad de México, Cancún, Tabasco, Sinaloa y Tijuana, es porque ya estamos en el pico. Dijo, estamos en los momentos ya de mayor crisis, el momento más crítico, pero al mismo tiempo es donde ya vamos a ir a la baja de acuerdo a las proyecciones que se tienen. Me dijo que estamos hablando de estos 10 días, así que 10 días ya estamos entrando prácticamente a la curva peligrosa de mayores contagios. Por favor, quédese en casa, haga caso. Esto es serio, esto es serio porque cada vez vemos más y más personas que se están infectando y más personas que están falleciendo. Cuatro organismos internacionales trabajan para impulsar medidas de higiene para reactivar el sector turístico y económico. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo trabaja con el grupo, con el G8, con el G20, la Unión Europea y organismos internacionales en el desarrollo de protocolos de higiene y salud para este sector a medida que los países comiencen a poner fin a los bloqueos por el COVID-19 y mejoren las restricciones de viaje. Viajar en la nueva normalidad es parte del plan del Consejo Mundial de Viajes e incluye pasos críticos y acciones coordinadas, incluidos nuevos estándares y protocolos que ofrecen un camino seguro y responsable hacia la recuperación para el sector global de viajes y turismo a medida que los consumidores comiencen a planificar viajes nuevamente. Esto lo dijo en un comunicado el Organismo Internacional que representa el sector privado global de viajes y turismo. Señaló que durante la última semana ha organizado los esfuerzos del sector privado compartiendo las mejores prácticas de diferentes regiones del mundo para trabajar en el camino a seguir. Asimismo, la Riviera Maya ya prepara su producto hotelero para la era post-COVID-19. El sector hotelero de la Riviera Maya se prepara para el lanzamiento turístico con nuevos estándares internacionales e higiene y seguridad. Luego de que concluya la contingencia de COVID-19, informó el presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya. Indicó que ante los significativos cambios que tendrán las condiciones de viaje y alojamiento a consecuencia de la pandemia, la agrupación hotelera, en alianza con otros organismos y hoteles de aquel sector trabajan en la aplicación de nuevos estándares internacionales de higiene y seguridad para el lanzamiento turístico del Caribe mexicano. Como ven, tanto en Cancún como en el Carmen ya se están preparando para lanzar todos sus productos y esto habla bien, que dice que no se están durmiendo, no están esperando a que a ver en qué fecha concluya en la situación de la crisis, ya están trabajando en ello y eso habla bien, habla de que se va a salir adelante y muy rápido de esta situación para la reactivación, que lo que más surge ahorita son recuperar los empleos y que todos los trabajadores regresen a su fuente de trabajo. Pero también por otro lado, pues hay como divergencias, unos dicen que rápido se están recuperando las fuentes de trabajo, otros dicen que hay riesgo de perder más si no se toman las medidas sanitarias adecuadas y correctas. Tal como lo dice hoy la dirigente del Centro Coordinador Empresarial del Caribe, dijo que se agrava la situación de la pandemia, lo que pone en riesgo el cierre de 20 mil negocios en Cancún. Tras advertir que es más grave la situación del coronavirus y que aún viene lo peor, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Ina Germán Gómez, indicó que de acuerdo a un análisis que llevó a cabo dicho organismo, el 80% de los negocios que cerraron de forma temporal durante estos meses, el 50% no volverá a abrir sus puertas. Durante una videoconferencia, la dirigente de la ciudad añadió que la mitad de las empresas afiliadas a este organismo del Caribe no volverán a abrir al término de la emergencia sanitaria. Añadió que varios hoteles del centro de la ciudad están listos para ser habilitados y de ser necesario para centros de confinamiento para infectados. Dijo que los bancos mexicanos de comercio exterior y el desarrollo nacional financiera por medio de la banca privada ofrecen créditos, pero con montos no muy altos que solo servirán para paliar el problema, pero no resolverlo cuatro o cinco meses de gasto. Además de que las tasas de interés son muy altas, entre 13 y 16%. Así que ahí está el riesgo de perder. Si no se toman las medidas adecuadas ya en esta etapa de mayores contagios, como ya lo comenté en la nota pasada, viene lo peor. Entonces hay que estar prevenidos, mantenerse en casa, no salir, evitar en estos días que ya estamos en mayo, pues a partir del 6 u 8 de mayo y durante 10 días vienen los contagios masivos. Así que por favor, cuídense mucho, evite contagiarse y contagiar a su familia y no la ponga en riesgo. Y bueno, y también están que desde hace un mes, además digo de eso de la pandemia, pues ¿qué podría faltar? Pues incendios. Desde hace un mes están activos cuatro incendios forestales que afectan a la población de tres municipios. Habitantes de los municipios de Isla Mujeres, Puerto Morelos y Benito Juárez amanecieron ayer jueves inundados de humo debido a cuatro incendios que de alguna manera se mantienen controlados, pero activos gracias a la coordinación de instancias como Protección Civil y la Comisión Nacional Forestal, comentó Arturo Sosa, coordinador del Cuerpo de Bomberos de Cancún. El jefe de bomberos explicó que alrededor del Centro Poblacional de Cancún hay cuatro incendios forestales en los que se trabaja desde hace ya casi un mes y anoche y ayer temprano, pues todo Cancún amaneció inundado de humo y todos respiramos humo, incluso pues despertamos con un cielo gris aquí en Cancún pues a consecuencia de estos cuatro incendios que se ubican en la zona continental de Isla Mujeres, en la zona periférica y por el arco vial. Para el combate de estos cuatro incendios que rodean al municipio de Benito Juárez se cuenta con la participación de 50 elementos, así como otros 80 de las dependencias de Protección Civil y de la CONAFOR explicó que estos siniestros se combaten con guardarrayas, mangueras y un helicóptero que aporta la CONAFOR y bueno, ya lo vamos a conocer también, que es un helivalde que traen este colgado, toman agua y pues lo sueltan en estos incendios. Pues con esto ya llegamos, se vencieron las seis notas que les tenía preparada para hoy, ya es viernes, es viernes de conciencia, viernes de estar en casa, de guardar calma y pues que tenga un bonito fin de semana, mañana sábado, que esté en casa, preparar el desayuno con la familia y pues seguir en un momento importante, mantenerse en casa, convivir sanamente, evitar gritos, evitar molestarse, tener paciencia con los niños, con los menores de edad, mostrar la mejor versión de uno como padres, darles todo el amor, el amor que en estos momentos hace falta. Pues hasta aquí me despido, nos vemos con más entrevistas y resúmenes de noticias el próximo lunes, mañana no se olvide, nos vamos a conectar a través de Cancún Channel con los abogados al desnudo a través de nuestras plataformas, donde estamos llevando también entrevistas, así que no se lo pierda. Y yo desde aquí, con este hermosa tarde, media fresca zona, entre calor y airecito, le mando un fuerte abrazo virtual y un beso. Que la pasa bonito. Gracias. 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 Gracias.